¡Vete preparándome la ropa para darme una ducha! ¡Una ducha rapidita, ya sabes! ¡Y tú, Anita, hija! Escucha, le dices al chofer que me tenga preparado el coche para dentro de... Una ducha rapidita, dos, tres... ¡Unas cuatro horas! ¡Venga, venga, venga! A ver, y usted... ¿Usted quién es? Eso, ¿usted quién es? Que no se lo he preguntado. Ah, que ¿quién soy yo, no? Sí. Yo soy... ¡Pues es un primo de María Grita que ha llegado del pueblo hoy! ¡Qué, tía, qué puntería tiene improvisando! ¡Cómo lo ha clavado! No, no, se me ha ocurrido la cosa, disimulo, disimulo. No, 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 no. ¡Anda! Su primo. ¡Qué calladito se lo tenía! Sí, sí, sí. Me llamo señor Brown, ¿eh? Es que antes no he podido presentarme, ¿eh? Porque usted ha monotematizado la conversación hablando de su ninfa. ¡Esa soy yo! Pero vamos a ver una cosa. ¿Desde cuándo puede la familia de servicio entrar en esta casa? ¡Marielita! 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 Señora, disculpe. Es que he venido a ver a mi prima, que trabaja aquí con usted, ¿no? ¿Y por qué he venido? He venido porque voy a casarme. Y voy a casarme, entonces he venido, pues claro, que he venido, ¿no? A lo lógico, ¿no? A dar la invitación. Vaya, que la opción de enviarla por correo electrónico no era válida, ¿no? Es que a lo mejor en su pueblo tienen la costumbre de entregarla en mano. Muy bien, Tritón, estás para todo, ¿eh? Muy bien, muy bien. ¿Quién ha pedido tu opinión? Ya te contesto yo, mamá. Nadie. Vera, perdone. Es que en mi pueblo es muy típico dar la invitación en mano para que no se pierda por el camino, ¿eh? Por cierto, ¿está usted casada? No veo ningún anillo en su mano. ¿Tiene usted algún anillo en alguna parte? No. ¿No? No, ya. Lo estuve. Pero bueno, esa historia terminó. Como esta conversación. Venga, deme la invitación y yo misma se la daré a su prima. Ay, no, no, no. Mejor, mejor. Se viene usted después de la función y se la da en mano. Muy bien. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero ya me la dio a mí, mamá. Se la di a ella. Se la di a ella. Anda, entonces, ¿por qué sigue aquí? No, 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 no. de la vida y si suave y si suave y si suave un marco Antonio es otro canta tiene unos gritos que me hace posible las tropas nos siguen por los callejones y yo las quiero matar pues yo soy, pues yo soy, pues yo soy yo soy la reina de la vinciso y garantita mi me gusta más si no es solo por pivocato por el móvil o paventita mi me alqueta vinciso, vinciso, vinciso yo soy la reina de la vinciso y garantita mi me gusta más si no es solo por mi boca me vuelvo muy loca vinciso, vinciso, vinciso 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 vinciso